If you love me anymore You'll never show Roca Pero Experto pa la cuña Indicto a la verga Yo te lo estoy en el pelo en la macana Jaja Algo así cala Le pide a tope Porque puede ser que con el culo Me o te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Tola baby Quiere un party Un comentari Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así cala Le pide a tope Porque puede ser que con el culo Me o te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Salgo así cala Le pide a tope Porque puede ser que con el culo Me o te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulatía contra mi shari Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' Ronca, pero no puede con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no puede con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulatía contra mi shari Te damos el miedo en la cabeza